Música Música Así que, no te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? No te vas a matar, no te vas a matar, no te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? No te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? No te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? No te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? No te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? No te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? No te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? No te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? No te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? No te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? No te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? No te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? No te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? No te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? No te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? No te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? No te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? No te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? No te vas a matar, ya me la cerra, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!